Acompañando a Gerardo, a Bruno, a nuestros concejales, a nuestros candidatos a diputados y la verdad que muy bien, muy contentos, muy buena recepción de la gente como siempre. Así que bueno, haciendo el trabajo que se dan en este tipo de elecciones que me imagino yo que debe ser con propuestas, que así tiene que ser.